¿Cómo ocurrieron los hechos? Yo le creí, llegamos al motel, en la cabaña 25, entramos y yo veo que no hay mujeres y le digo, ¿qué onda? Y me dice, no, es que me van a llamar al tiro mis amigas y me dice, y ahí me dice, ya yo entré al baño y ya, después de unos 10 minutos sonó el citófono y me dice él que, y yo siento del baño que él le dice, no, nada, gracias. Ya salí del baño, me había mojado el pelo y lo encuentro encima de la cama completamente desnudo, sin nada de ropa, sin nada, lo que es nada. Y me dice, ¿por qué no me chupáis el pico? Así tal cual, ¿por qué no me chupáis el pico? Te pago 200, 100 lucas, lo que tú queráis te pago. Y ahí yo le eché unas elevadas, que te creí, tal por cual, y ahí hay unos palabrazos y me empezó a decir cosas que a mí no me interesaban, que a él siempre le han gustado los hombres, que está enamorado de mí, y cosas que a mí realmente no me caían, yo realmente ahí estaba llorando, que te creí, tal por cual, yo soy bien hombre, va mis cosas y nunca te voy a hacer esas guayas. Y salí de ahí, aterrado, pesqué toda su ropa, lo que es celular, ya desde la camioneta municipal, que yo salí de la camioneta municipal, que él andaba manejando, ya, y ahí pesqué el citófano por miedo que él llamara a los cabineros y que dijera que yo lo había robado. No había nada que hacer, fui ante un amigo, él llamó a un amigo y él le aconsejó que había que llamar a los cabineros. Y todo eso fue lo que pasó, pero yo en el camino de Chillana, no sé cómo iba en la camioneta, no sé ni a qué velocidad iba, me eché como 15 minutos, iba totalmente aterrado. Marcelo, el hecho de hacer esta denuncia también es un tremendo valor de parte tuya, enfrentar una situación como esta, porque es un alcalde poderoso, abogado más sencillo. Sí, esas cosas me decían, cuando yo estaba saliendo de la cabaña ahí, él me decía, me decía, si a vos, pobre hueón, nadie te va a creer, yo soy el alcalde y todo el cuento, nadie te va a creer, yo tengo más plata, pobre hueón, me decía, nadie te va a creer. Y ahí es donde fui que yo le dije, que yo, vos te presentás ahí en el desfile y yo te voy a dejarte la cagada, le dije, porque vos, para que la gente sepa la cagada de hombre que eres. ¿Qué opinas tú de lo que él dice que esto es como un caso espiniac, que es un tongo? No, yo realmente no tengo por qué hacer estas cosas, hacerme daño a mí, yo realmente estoy mal psicológicamente ahora, por lo que él me hizo, yo nunca pensé que él iba a hacer así tan... ¿Pues daño a su familia? Sí, daño a mi familia, a mi madre.